Este es el río Bogotá, ubicado en el centro de Colombia, el cual desemboca en el Magdalena y llega al mar Caribe. Uno de los ríos más contaminados de Colombia y que hoy, su pieza clave para su descontaminación, está en veremos. Lo que se busca realmente con esta obra es mitigar la contaminación que hoy presenta el río Bogotá y poder generar un alivio para el mismo. Que hoy podamos tener un río Bogotá con aguas purificadas y con aguas sanas para la ciudad. La edificación de este megaproyecto, la estación elevadora Canoas, ubicada en Soacha, arrancó en marzo del 2019 con un plazo inicial de 44 meses. Hoy está en un avance del 51,6%, cuando debería estar en el 97%. Esta obra realmente es una obra importantísima para la ciudad, no solo para Bogotá, sino para todos los municipios aledaños. La Contraloría de Bogotá realizó nuevamente una visita técnica al proyecto para verificar su avance en su construcción. Durante el recorrido, se conoció que ya se estudia una prórroga al contrato de cerca de 12 meses. Lo que nos genera alarma y por eso hoy vamos a iniciar, o sea, determinado que esta obra iniciará unas mesas de seguimiento, mesas de seguimiento mensual, con el fin de poder establecer lo que está sucediendo con la obra. Proyecto de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que su valor ya asciende a los 351 mil millones de pesos. La estación elevadora Canoas bombeará el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el municipio de Soacha y las transportará a la planta de tratamiento de aguas Canoas, cuya construcción se encuentra actualmente en licitación. Gracias.